Ya estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente, tú eres una cafetera, tú calientas pero no vuela. Oye, pero tú eres una cafetera, tú calientas pero no vuela. Tú eres una cafetera, tú calientas pero no vuela. Oye, pero mamita, tú eres una cafetera, tú calientas pero no vuela. Tú eres una cafetera, tú calientas pero no vuela. Oye, mamita, pero tú eres, tú eres una cafetera, tú calientas pero no vuela. Tú no vuela. Tú eres una cafetera, tú calientas pero no vuela. Tumba, rumba, rumba, que sea de la tumba, tumba, tumba. Todo el mundo gozando, riendo y guarachando, que no se pare. No, 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 no. Tumba, rumba, rumba, que sea de la tumba, tumba, tumba. Todo el mundo gozando, riendo y guarachando, que no se pare. No, 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 no. Alúmbrame el silencio, no escoctas la mirada. Y dame de tu boca ese sabor que calma. Y si la noche desaparece y tus caricias aún se mecen, en este cuarto no se amanece, yo solo quiero. Y yo también. Tumba, rumba, 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 que sea de la tumba, tumba, tumba. Ay, que tú no bailas como yo. Baila como yo. Ay, como yo. Ay, como yo. Mueve la cintura, nena. Ay, que tú no bailas como yo. Mira qué bonito suena. Ay, como yo. Como yo lo bailo. Ay, como yo. Como yo lo gozo. Ay, que tú no bailas como yo. Baila mi Juan Juan José. Ay, como yo. La magia del tremador. A que tú no bailas como yo. Pero dilo como yo. Ay, como yo. Hacer record. Ay, como yo lo gozo. Dilo como yo, hacer record. Ay, como yo. A que tú no bailas como yo. A que tú no bailas como yo. Ay, como yo. Ay, como yo. La rumba, la pongo yo. Buén, ha, lo.